Una fuerte lluvia en el departamento Sarmiento, más exacto en Villa Mediagua, con mucho granizo, a transitar con mucha precaución hacia el sur de la provincia. Esto está sucediendo en este preciso momento, obviamente, acá en el departamento Sarmiento. Gracias a Dios ya pasó el granizo, mucha agua. Rogamos y esperamos que no haya hecho daño en las plantaciones de algunos sectores que ya han trabajado la tierra y han sembrado, ¿no? Y están esperando la primera cosecha.